Número para elegir una de las 9 posiciones de la pantalla donde colocar la X. Todo muy rudimentario, pero efectivo. Lo cierto es que la tesis fue un éxito rotundo para Alexander Douglas y le valió su doctorado para comenzar su carrera en la ciencia, pero como curiosidad jamás volvería a programar otro juego. El código de OXXO se usó como demotécnica para demostrar de lo que era capaz. Exact. Aunque OXXO fuera uno de los primeros programas en incluir inteligencia artificial, el código de OXXO, el código de OXXO, el código de OXXO. OXXO, el código de OXXO, el código de OXXO. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!